Actualmente, alrededor de un tercio de la población estadounidense ha sido ya vacunada contra el COVID-19. Los expertos dicen que la inmunidad de grupo se alcanzará cuando el 50% o hasta el 90% de la población se haya vacunado. Cuando llegue tu turno, ten en cuenta lo siguiente. Dos de las tres vacunas autorizadas para uso de emergencia en Estados Unidos requieren dos dosis para ser plenamente eficaces contra el COVID-19. Como señaló la doctora Katherine O'Brien, especialista en enfermedades infecciosas, hablando para la OMS en enero del 2021, la segunda dosis es crucial. La segunda dosis es la que potencia tu respuesta inmunológica. Las vacunas que requieren una segunda dosis son la de Pfizer y la de Moderna. La vacuna de Johnson & Johnson es de una sola dosis. La J&J es una dosis única que será masivamente útil. Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, o CDC, si has recibido la vacuna de Pfizer, debes ponerte la segunda dosis tres semanas o veintiún días después de la primera. Además, estos centros recomiendan aplicarse la segunda vacuna de Moderna cuatro semanas después de la primera. Si bien es recomendable recibir la segunda vacuna de Pfizer y de Moderna lo más cerca posible del intervalo recomendado de tres o cuatro semanas, en marzo del 2021 se aclaró que puedes ponerte la segunda dosis hasta seis semanas después de la primera. En tu primera cita de vacunación, recibirás una tarjeta de vacunación. No la tires, porque contiene información fundamental que necesitarás más adelante, como qué vacuna se te aplicó, cuándo y dónde. Necesitarás esa información para la segunda dosis. En el caso que no hayas recibido la tarjeta de vacunación en tu primera cita, debes ponerte en contacto con el lugar en donde te aplicaste la primera vacuna. También puedes contactar con el departamento de salud de donde estés, ya que los centros de vacunación están obligados a otorgar la información sobre las vacunas para el COVID-19 que administran. Si has extraviado tu tarjeta de vacunación, debes contactar al centro de vacunación o al departamento de salud de tu estado. Si no puedes obtener una copia o un reemplazo de la tarjeta, los CDC recomiendan que hables con el centro de vacunación antes de recibir la segunda dosis. También recomiendan tomar una foto de la tarjeta de vacunación al recibirla, y otra al recibir la segunda dosis. Ahora, puede que esto no sea lo que quieres oír, pero la verdad es que los expertos en enfermedades infecciosas recomiendan que sigas usando la mascarilla, incluso después de haberte vacunado, como explica la doctora Kristen England. Hasta que tengamos un cierto nivel de inmunidad de grupo, la vacuna es solo una capa más de protección contra el COVID-19. Para alcanzar la inmunidad de grupo, al menos el 50% de la población tendrá que estar totalmente vacunada, pero lo ideal es que el 90% lo esté. Sin embargo, según los CDC, podrás ajustar tu rutina de uso de mascarillas en cierto grado después de recibir la vacuna COVID-19. En primer lugar, después de haber sido vacunado por completo, podrás reunirte en entornos interiores con otras personas sin usar mascarilla siempre que todos estén vacunados. También puedes reunirte con personas no vacunadas de la misma familia siempre y cuando ninguna esté contagiada con el COVID-19 o en riesgo de contraerlo. Según los CDC, después de recibir la vacuna COVID-19, también será necesario mantener el distanciamiento social en el futuro inmediato. Sin embargo, las normas se han relajado de forma limitada, al igual que el uso de mascarillas. En concreto, pueden llevarse a cabo reuniones pequeñas en entornos interiores entre personas vacunadas, y se puede incluir hasta una familia más de personas no vacunadas si no tienen riesgo de contraer el coronavirus. Incluso después de haber sido vacunado, debes seguir evitando las reuniones con muchas personas, así como los espacios abarrotados y mal ventilados. Además, debes seguir manteniendo una distancia de dos metros cuando estás en público. Lo mismo se aplica a las reuniones privadas con personas no vacunadas de otras familias. En ese caso, también debes usar una mascarilla. Sobre todo, debes mantener dos metros de distancia siempre que estés en presencia de alguien no vacunado y con alto riesgo de contraer COVID. ¿Se relajarán por fin las estrictas limitaciones con respecto a los viajes después de recibir la vacuna COVID-19? Por ahora, todavía no. Los CDC aconsejan no viajar, incluso si estás vacunado. Si no puedes posponer el viaje, el requerimiento es que sigas cumpliendo con las exigencias y recomendaciones actuales. Los requisitos actuales para los viajes incluyen estar vacunado, someterse a la prueba de COVID-19 uno a tres días antes de viajar y al regresar, usar mascarilla cuando se esté en público, evitar las aglomeraciones y mantener una distancia de dos metros de las personas que no pertenezcan a tu grupo de viaje. Después de recibir la vacuna contra el COVID-19, es probable que tu médico te recomiende no tomar ningún analgésico de venta libre en las 24 horas siguientes a la administración de la vacuna, según el Dr. Adam Brady, presidente de The Samaritan Coronavirus Task Force. Algunos analgésicos pueden impedir que la vacuna cumpla su función porque inhiben la respuesta inmunitaria. Un estudio de marzo del 2021 publicado en el Journal of Virology de la Sociedad Americana de Microbiología respalda la postura del Dr. Brady, señalando, Nuestros hallazgos indican que el tratamiento con analgésicos como Advil, Motrin y aspirinas puede influir en la vacuna al amortiguar la respuesta inflamatoria y la producción de anticuerpos protectores en lugar de modificar la susceptibilidad a la infección o la replicación viral. También debes esperar por lo menos dos semanas si tienes pensado aplicarte otras vacunas. Según un tuit de los CDC del 11 de marzo de 2021, si te pones la vacuna COVID-19, debes esperar al menos 14 días antes de ponerte otro tipo de vacuna y viceversa. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de The List sobre temas actuales vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.